Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Completa las siguientes equivalencias entre áreas Bueno, para poder completar estas equivalencias lo primero que debemos hacer es recordar la equivalencia entre las unidades, entre las unidades de medida Si nosotros recordamos un metro, ¿a cuánto es equivalente? En este primer caso en centímetros, un metro es equivalente a 100 centímetros Pero aquí tenemos al cuadrado, o sea estamos hablando de áreas Y si hablamos de áreas, ¿qué hacemos? Simplemente lo elevamos al cuadrado, ambos lados Entonces sería 1 al cuadrado, 1 Metro al cuadrado, metro al cuadrado 100 al cuadrado, 10.000 Centímetros al cuadrado Entonces un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros al cuadrado Ahora lo que yo quiero aquí es pasar de metro a centímetro Copio, ¿no? Entonces copiamos Vamos a colocar ¿Qué es lo que queremos? Queremos pasar 4 metros al cuadrado a centímetros cuadrados Pero nosotros ya sabemos cuánto vale el metro cuadrado El metro cuadrado es 10.000 centímetros al cuadrado Multiplico 10.000 por 4 sería 40.000 40.000 centímetros al cuadrado Esa sería la equivalencia Entonces 4 metros al cuadrado son 40.000 centímetros cuadrados Ya está Bien, pasemos a la segunda, a la letra B ¿Qué equivalencia nos habla? Nos habla del decámetro con el metro Si nosotros recordamos, un decámetro equivale a 10 metros Lo elevamos al cuadrado, un decámetro al cuadrado sería 10 al cuadrado 100 100 metros, 100 metros cuadrados Bien, ¿qué es lo que queremos transformar? Queremos transformar 37.84 decámetros al cuadrado Pero, ¿a cuánto equivale un decámetro? Ya lo tenemos Un decámetro, aquí está, equivale a 100 metros cuadrados ¿No? Equivale a 100 metros cuadrados Allí si queremos lo podemos escribir como fracción decimal para simplificar O también si quieres puedes multiplicar de frente Ya eso depende de cada uno Yo lo voy a escribir como fracción Sería 3784 entre 100 ¿No? Entre 100 porque son dos decimales Y allí puedo simplificar pues 100 Ava y 100 Ava Entonces me queda 3784 entre 1 por 1 Seguiría siendo 3784 metros al cuadrado Esa sería nuestra respuesta Y eso es lo que debo colocar aquí arriba Entonces 37.84 decámetros al cuadrado Equivalen a 3784 metros cuadrados Nada más Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chau, chau!